Hola, bienvenidos a todos a Autosport TV, les cuento que hoy vamos a estar desde Bariloche con la nueva Duster Oroch de Renault, una pick-up, la primera pick-up de Renault, te diría yo en el mundo. También vamos a conocer el Jeep Park, un lugar espectacular en Benavides, aquí cerquita de Buenos Aires. Te cuento también cómo podés hacer para participar en el mejor conductor del año que organiza Escaña y las novedades de este certamen, por supuesto. No va a faltar también la seguridad vial de la mano de nuestro amigo Axel Del Olio y, por supuesto, mucho, mucho más. Bueno, ya, la primera nota, arrancamos así. Este programa desde el Jeep Park en Benavides, provincia de Buenos Aires. Bueno, un día especial, realmente un día especial, porque es un día de así de mucho barro, va a haber seguro, mucha lluvia, un día realmente muy bueno para la presentación a cargo de ustedes de la empresa Cryler, de FCA, no me equivoco, de Fiat y Cryler Argentina, donde estamos con Pablo García Leyenda, gerente de marketing de la empresa Jeep, y hoy presentan el Jeep Renegade. Sí, exactamente. Gracias, Cocho, por acompañarnos con este espíritu Jeep bajo la lluvia y el barro, como bien dijiste, un día off-road. Así que estamos presentando oficialmente el nuevo Jeep Renegade, que ya se está comercializando en nuestro país. Finalmente, después de una larga espera, se hizo presente y aquí estamos. Estamos todos sorprendidos, realmente, pero no simplemente por la presentación del auto, sino por la presentación de este parque, de este parque off-road. Contanos de qué se trata. Sí, es un día con un doble propósito. El primero es, como bien mencionabas, la presentación del Jeep Renegade en sociedad, pero además estamos inaugurando el primer parque temático de aventuras de la marca Jeep. Es una apuesta muy fuerte que venimos gestando hace mucho tiempo en nuestras cabezas y estratégicamente llegó el momento oportuno de hacerlo y el producto ideal para acompañar este lanzamiento. Es un parque que tiene 6 hectáreas, está ubicado en la localidad de Benavides, provincia de Buenos Aires, muy cerca de la zona de Nordelta, de una urbanización que está creciendo minuto a minuto y que tiene mucho que ver con el espíritu del estilo de vida de la marca, este contacto con la naturaleza, el aire libre y demás. En este predio lo que vamos a ofrecer es un centro de test drive permanente para que la gente se pueda acercar a los productos de la marca, pueda realizar una experiencia conductiva. Pero además, por cómo está conformada la infraestructura de este lugar, tenemos una laguna donde se puede practicar deportes acuáticos como wakeboard, flyboard. Por otro lado tenemos una pista de BMX y mountain bike, canchas de fútbol. Y bicicletas, expliquemos. Sí, sí, exactamente. Todo lo que es la parte de bicicletas, que es una gran tendencia últimamente. Muchas marcas están lanzando sus bicicletas. Nosotros con la marca Mopar y Jeep estamos también presentes. Por otro lado tenemos un hotel que estamos desarrollando, que va a ser un hotel temático Jeep, con un centro de capacitaciones y convenciones. Por lo tanto tenemos un lugar ideal, creemos nosotros, para posicionar a Jeep en el mapa, no solamente de Argentina, sino a nivel regional. Y creemos que mundialmente también, porque este proyecto está dando que hablar en el mundo entero. Sí, es el primer parque de este temático de Jeep en el mundo. Sí, exactamente. Acá la idea fue combinar una pista de manejo off-road con distintos obstáculos que nuestros vehículos están disponibles para poder sortear, pero además poder vincularlos con el estilo de vida. Claro, porque nosotros conocíamos lo que habían armado ustedes, lo que tienen hace más de 5 o 6 años en Pinamar, que también es espléndido. Sí, exactamente. El Off-Road Park, ahí en la Ruta 11, entre Cariló y Villa Gesell, es un predio que ha marcado un antes y un después, desde mi punto de vista, en lo que es acciones de la marca Jeep en el verano. Realmente hoy es un centro que congrega amantes de la marca, clientes, amantes del 4x4, hemos recibido visitas de gente de Uruguay, Brasil. Realmente es un predio único. Lo que le faltaba al Off-Road Park era poder estar más cerca para poder disfrutarlo todo el año, y poder tener las actividades y la infraestructura que hoy tenemos en este lugar. Así que muy contentos y con una gran expectativa. Sin ninguna duda que lo lograron, eso está a la vista. Bueno, así que usted ahora tiene la gran posibilidad, si es amante de este tipo de aventura, de tener un vehículo de este tipo, lo va a disfrutar mucho más aquí. Gracias. Bueno, muchas gracias por acompañarnos y esperamos a todos. Toda la información está en Jeep.com.ar, tanto del Rene como del Jeep Park. Muy bien, gracias. Seguimos con más Autos por TV. Y ahora nos vamos a Bariloche. Estuvimos con la gente de Renault, donde presentó la pick-up Duster Oroche. Realmente una pick-up utility, realmente muy linda, por eso lo repetí dos veces. Estuvimos con Federico Guayret, gerente de marketing de la marca. Gracias, Cocho. Bueno, estamos acá en Villa Langostura presentando la nueva Renault Duster Oroche, el primer sports utility vehicle del mercado y lo que es la primera pick-up en la historia de Renault. Estamos muy, muy entusiasmados con este producto. Es un vehículo que se coloca en un espacio intermedio entre las pick-ups compactas y las pick-ups medianas. Entonces apunta a un cliente, a dos tipos de clientes en realidad, para los cuales las pick-ups compactas eran demasiado pequeñas, no tenían, solamente tenían dos o tres puertas, eran muy pequeñas para sus usos y eran derivadas del vehículo del segmento B. Y entre las pick-ups medianas, que eran un poco demasiado grandes, demasiado pesadas, costosas, un costo operativo muy alto, en el medio entre esas dos se posiciona la primera sports utility pickup de Argentina. Está derivada de lo que es la muy exitosa Duster, que es un SUV del segmento C. Esto es una gran diferencia, una plataforma muy grande, y es por eso que los clientes que buscan confort, equipamiento, un SUV, encuentran Duster Oroche, esa solución. Sin embargo, al ser un, justamente como necesitamos una caja de carga más amplia, la plataforma ha sido extendida, tiene 15 centímetros más de largo entre ejes y 40 centímetros más de largo total, lo cual le confiere mucho espacio interior y una amplia caja de carga. Desde serie de entrada cuenta con suspensión trasera Multilink, reforzada, no es la misma Multilink de la Duster 4x4, robustecida justamente para bancar lo que es los 650 kilos de capacidad de carga. Quizás destacable el equipamiento interior, media nav con navegador satelital, sensor de estacionamiento trasero, control de velocidad crucero, limitador de velocidad, y bueno, todo el confort, espacio y espacio de guardado que nos tiene ya acostumbrado Duster. Las motorizaciones incluyen el conocido 1.6 K4M 110 caballos, con una caja manual de 5 marchas, y motor 2.0 de 143 caballos, caja manual de 6 marchas. Una gama muy amplia, que va de los 306.000 a los 349.000 pesos. Esperemos que hayan disfrutado de esta nota, les invitamos a todos nuestros concesionarios de Renault a probar la nueva Renault Duster Oroch. Cuando comencé el programa les dije que vamos a hablar de Scania y de cómo Scania va a elegir el mejor conductor de camiones, no solamente a nivel local, sino también en Latinoamérica. Estuvimos con Alejandro Pasos, que es gerente de marketing de la marca Scania, y les cuento que antes de la nota con él, el certamen tiene características muy divertidas, muy buenas. El final local, por supuesto, tendrá un premio, pero el final de Latinoamérica, el que gane el concurso Scania, el mejor conductor de camiones en Latinoamérica, que va a ser a fines de año, los primeros días de diciembre, se lleva como premio un camión Scania. Vamos a la nota con Alejandro Pasos. Gracias Cocho, y bueno, y una vez más agradecidos a Autosport TV por acompañarnos en cada una de las iniciativas que Scania lleva adelante. Es un honor para nosotros en este año de aniversario, estamos cumpliendo 40 años en el país y anunciando la sexta edición del Scania Driver Competition, esta iniciativa que busca no solamente premiar al mejor conductor de camiones de Argentina, sino que por primera vez en historia vamos a ir en busca del mejor conductor de camiones de toda la región. ¿Cómo comenzó esto? Y les hago un pequeño resumen. Esta iniciativa de Scania comienza en el año 2013 en Europa, donde se busca el Jan European Track Driver, el mejor conductor de camiones de Europa, y fue tan exitosa la campaña que a los dos años, en el año 2005, desembarcó en Latinoamérica. Brasil y Argentina comenzaron a hacer que estas competencias nacionales en cada uno de sus países. Nosotros en Argentina arrancamos en el 2005, donde se inscribieron alrededor de 1.500 conductores profesionales, pero luego en el 2008 la repetimos con más de 3.000 inscriptos. En el 2010 superamos los 4.500, es decir, sucesivamente cada dos años. La última edición fue en el 2014, dos años atrás, donde entre 6.622 inscriptos se coronó al ganador al mejor conductor de camiones de Argentina. En esta sexta edición en Argentina, sexta edición en Brasil y la primera tanto de Perú como de la de Chile, vamos a buscar coronar al mejor conductor de camiones de Latinoamérica. ¿Cómo hacerlo? Muy sencillo. Para todos aquellos que son conductores profesionales, independientemente si manejan un Scania o algún vehículo de otra marca, los invitamos a que nos visiten en un concesionario nuestro que tiene un formulario de inscripción. También lo pueden hacer a través de la web de scania.com.ar barra driver competitions. Cualquiera de las dos alternativas es válida. Tienen tiempo hasta el 31 de julio. Al 31 de julio nosotros vamos a recibir todos los formularios de aplicación y aquellos mejores promedios, ya que para inscribirse tienen que hacer un test teórico, aquellos que obtengan la mayor puntuación y se postulen para cada una de las regionales, los vamos a invitar a la segunda fase de este certamen, que es recorrer a través del interior del país poniendo a disposición pruebas de habilidades conductivas y prácticas. Hay un incentivo económico, hay un premio final en cada una de las etapas. En el caso de la final nacional de Argentina, quien se consagre como mejor conductor de camiones de Argentina, va a recibir un premio que consta de un viaje, un crucero para dos personas para visitar Río de Janeiro y por supuesto la empresa para la cual trabaja también va a recibir un incentivo económico. En el caso del finalista regional, aquel que se consagre mejor conductor de camiones para toda Latinoamérica, es decir, con los finalistas de Argentina, de Perú, de Chile y de Brasil, el premio es mucho mayor y se trata de un camión cero kilómetro para aquel que se haga campeón del Scania Driver Competition. Los invito a seguir de cerca lo emocionante que es esta competencia. Nos vamos a un pequeño corte con este otoño, con fresco, como estamos viviendo ya aquí en Buenos Aires y en la región. Sigamos igual conectados en el corte a través del Twitter, arroba Autosport TV, ok. Ya volvemos. ¡Suscríbete al canal! Este es el nuevo Autofoco.com, donde podés vender y comprar tu vehículo. Hay miles de opciones y podés tenerlas así de fácil. Publica tu vehículo o busca tu próximo auto desde tu tablet o tu smartphone. Autofoco.com, muy rápido, muy efectivo. Vende tu auto en Autofoco.com. Miles de vehículos vendidos cada año. Miles de compradores todos los días, todo el año. Encontrá el auto que se ajusta a tu necesidad. Autofoco.com, donde compras y vendés tu auto. Y volvemos a Bariloche, por supuesto, y nos encontramos con la amiga de siempre, Julieta Rodger, de la empresa Renault, es gerente de comunicación. Bariloche con Julieta. Gracias, Cocho. Nos encontramos en un momento muy especial para Renault Argentina. Estamos lanzando la Daster Oroc. Nos encontramos en este momento muy especial en Villa Langostura. Hemos pasado por San Carlos de Bariloche haciendo una presentación de velación para la prensa argentina. Y hoy hicimos el desarrollo de un test drive desde San Carlos hacia Villa Langostura. Unos 130 kilómetros, disfrutando de unos paisajes patagónicos increíbles y disfrutando, por supuesto, a bordo el confort que te ofrece la Daster Oroc. Es un lanzamiento, como decíamos, muy importante. Es la primer Sport Utility Pickup. Y estamos lanzando un nuevo, creando un nuevo segmento entre lo que es las pickups compactas y las medianas. Ya podemos ver que ha tenido una excelente aceptación en el público, porque luego de lo que fue la preventa, hemos tenido 1.500 de unidades vendidas y 600 suscripciones. Así que, muy importante para la marca. Recién empieza nuestra historia en el mundo de las pickups. Seguimos aquí en el Jigpar, realmente un lugar excepcional. Lo felicité a Pablo, por supuesto, te felicito a vos como a Cristiano, a toda la gente por esto. Y ya recomendamos que hay que venir aquí, sin ninguna duda. Estamos con Diego Pellegrini, gerente comercial de la empresa FCA. Así que, contanos y vendenos un poco este Jeep, que a la vista es fantástico. Así que, después que lo pruebes, te cuento. Exactamente. Bueno, lo más lindo va a ser cuando lo pruebes, pero te cuento. En el lanzamiento del Jeep Renegade, lo estamos haciendo hoy con tres versiones. Dos versiones en su modalidad 4x2, con un motor 1.8 litros, con caja de 5 velocidades manual. Una versión Sport y una versión Plus. La versión Plus va a contar con 7 airbags, incluido el airbag de rodilla. Y una radio U-Connect, propio del sistema Jeep, donde tienen ahí la cámara retroceso, el GPS, una radio touch panel y demás. También estamos comercializando un vehículo 4x4, que va a estar disponible esta semana, a partir de esta semana, en la red de concesionarios. Con un motor 2.4, una caja automática de 9 velocidades, única en el segmento. Y un Select Terrain, que puede uno cambiar de modalidades, entre las distintas opciones de lo que es tierra, nieve o forma automática. Los precios van a ir desde los 418.000 en la versión Sport, 450.000 en la versión Plus y 640.000 en la versión Longitude 4.4. Así es. Venís acá y aprendes todo rápidamente por lo que vi. Así es. Esto va a estar abierto al público para que lo pueda probar, tanto en off-road como en off-road. También puede probar no solo el Renegues, sino obviamente otros vehículos de la familia Jeep. Pero la idea es que se vaya con realmente todo lo que es capaz de hacer este vehículo, ya sean sus versiones 4x2 o 4x4. Gracias, Diego. Realmente una muy buena presentación. Felicitaciones. Y usted ya sabe, le gusta este auto, le gusta el off-road, se va a divertir con un Jeep. Bueno, pasa por un concesionario y después viene acá y se lo lleva puesto sin ninguna duda. Gracias, gracias. Y ahora llegó el turno de la seguridad vial. Y vamos de la mano del amigo Axel Delolio, que nos hace reflexionar sobre esto de la seguridad. Que, como siempre les digo, la hacemos entre todos. Gracias, Cocho, nuevamente. Bueno, otra parte más de sistemas de retención infantil, del cuidado de los chicos adentro del auto. Muchas veces nos preguntan cómo lo ajustamos. Bueno, a ver, en la sillita en el auto tenemos tres maneras de ajustarla. La podemos ajustar con el cinturón de seguridad y la podemos ajustar después con un sistema que se llama Isofix o con un sistema que se llama Latch. ¿Qué es cada cosa? A ver, los tres, y esto lo quiero dejar bien claro, ¿son iguales de seguro los tres? Sí. Lo que pasa es que el Isofix y el Latch lo que te da es menos chance de colocar mal el cinturón de seguridad. O sea, dejarlo firme siempre. ¿Por qué? ¿Qué es el Latch o el Isofix? Acá vemos, este vehículo viene con Isofix, por ejemplo, son unos ganchos, es como una hembra, digamos, que viene en la parte entre el asiento y el respaldo. Y la sillita trae el macho. Entonces, lo único que haces vos es un clic, agarrás la sillita y, clac, la calzás. Entonces, no tenés que andar con el cinturón de seguridad, transpirando arriba del auto, poniéndote arriba y demás. Ponés la sillita, clic, y ya está, adentro. Ese es el Isofix. Es el sistema europeo. Y el Latch es el sistema americano, el sistema norteamericano de Estados Unidos, también se usa en Canadá, que es exactamente igual. Son compatibles entre sí. Un montón de veces nos preguntan, ¿tengo un auto con Latch? ¿Lo puedo poner en un Isofix? Sí, siempre. Son los dos perfectamente compatibles. La única diferencia entre el Isofix, que es rígido, el macho es rígido, el Latch es flexible. Es como que tenés un gancho, un cinturón de seguridad que pasa por adentro de la silla, que no lo podés sacar, y otro gancho más. Entonces, después lo vas ajustando. Son igual de seguros los tres, como te decía. La forma de colocar la silla es siempre segura. Lo que pasa es que es mucho más fácil con cualquiera de estos dos sistemas. ¿Todos los autos traen Isofix? No, no traen todos los autos Isofix. En Argentina, sobre todo, los autos de alta gama. En Europa, desde 2005, todos los coches traen Isofix. En Estados Unidos, todos los coches de septiembre de 2002 traen Latch. En Argentina, a partir de 2018, recién se van a empezar a sacar los nuevos vehículos cero kilómetro a la calle, con una plaza al menos de Isofix, según algún convenio que se firmó en 2011. Son siete años para poner un fierrito de seis milímetros, pero digo, bueno, son tiempos. Lo importante de esto del tema del Isofix es, no todos los vehículos lo tienen, no todas las sillas vienen preparadas para el Isofix. Siempre que vos te compres una sillita, y en esto también vamos a hacer un poco de ejes, fijate que estoy homologada. A ver, hay un montón de sillitas que están homologadas. En esta, por ejemplo, vamos a encontrar una etiqueta. Esa etiqueta es la etiqueta europea, están hechas bajo norma R44. Es una normativa europea que dice de qué forma tiene que estar hecha, qué tipo de materiales tenés que utilizar, si son ignífugos, si no son ignífugos, cómo tienen que ser las hebillas, que la hebilla no sea filosa para que no te corte la garganta del chico. O sea, un montón de cuestiones que tienen que tener en cuenta el fabricante de la sillita. También te dice de qué forma tienen que ser los ganchos dentro del vehículo en caso de que vengan con Isofix. En Argentina vos te vas a encontrar con tres etiquetas principalmente, la naranja que te mostraba antes, que es la europea, la 213, que es la americana, y últimamente están importando mucho la brasilera, que es la Inmetro 14400, que es exactamente igual a cualquiera de las otras dos. ¿Por qué siempre te recomiendo que compres una sillita homologada? Porque tuvo algún tipo de testeo. Las sillitas nacionales, nada, se hacen. ¿Con qué? ¿Dónde se cosen los materiales? ¿Dónde se compran las hebillas? ¿Dónde se testean? En ninguna parte. Por eso, y no es en detrimento de la industria nacional, sino que todo lo contrario, con respecto al sistema de retención infantil, siempre la recomendación es comprar productos homologados. Lamentablemente, hoy en la actualidad, los productos homologados no se hacen en Argentina, sino que vienen siempre del exterior, tanto de Estados Unidos como de Europa. Y nos vamos a otra pequeña pausa, rapidito. Seguimos conectados a través del Twitter, arroba autosportv, ok, ya volvemos. Y ya estamos nuevamente, esta vez con Renault, volvemos a Bariloche. Estuvimos con Alejandro Reggi, director de venta de esta empresa, que en la presentación de la Duster Oroch, nos cuenta cómo es que hay que hacer para comprarlas. Hay que empezar a notarse, sin ninguna duda. Tienen mucha demanda. ¿Y qué piensan del futuro de esta nueva pick-up? Bueno, mi nombre es Alejandro Reggi, director comercial de Renault Argentina. Les doy la bienvenida a este lanzamiento de la nueva Renault Duster Oroch. Y la verdad que la palabra que creo que sintetiza este lanzamiento es innovación. Innovación dentro de la marca porque somos o estamos haciendo el primer paso dentro del segmento de pick-ups. Un segmento que, para lo que Renault quiere, que es el liderazgo del mercado argentino, no podía estar ausente. Y haciendo un poco del primer paso, ya que, bueno, como saben, Renault ha decidido fabricar la pick-up mediana en nuestra planta de Santa Isabel dentro de poco tiempo. Y nos viene, creo que muy bien, dar el primer paso con la Renault Duster Oroch en este segmento utilitario. Segundo es innovación porque este auto proviene de un derivado de un SUV. La primera pick-up que viene derivada de un SUV. Y de un SUV como la Duster, que tiene la marca reconocida en el mercado argentino. Este vehículo es un verdadero vehículo cuatro puertas con cinco plazas. Y la verdad es que la tercera parte es que viene a crear un nuevo segmento. En el mercado argentino, el segmento de pick-ups, estamos acostumbrados a ver las pick-ups pequeñas, que son aquellas que tienen una importante carga, pero que son chicas en su habitabilidad. Algunas de ellas dos puertas, algunas de ellas que es imposible viajar cómodamente sentado en los asientos traseros. Y esa es la gran diferencia que tiene con respecto a lo que es la Oroch, ¿no? Que viene a tomar un segmento que no existe, que es el segmento entre las pequeñas pick-ups y las grandes, las cuales son voluminosas para el uso, por ejemplo, en las ciudades. Así que son tres cosas importantes. Nosotros hemos lanzado una preventa hace 20 días atrás, 1.500 autos. En esos 20 días los hemos vendido. Creo que fue una gran sorpresa para nosotros. Si bien habíamos presentado el vehículo en el Salón de Buenos Aires y habíamos tenido una muy buena recepción de la gente y que la estaba esperando, la verdad es que fue una preventa excelente y además de ello hubo más de 600 suscripciones del plan, que va a ser otro canal importantísimo para la venta de este vehículo. Invito a los clientes a visitar a los concesionarios Renault y a conocer los atributos que tiene la nueva pick-up de Renault Argentina. Y se fue, se fue así rapidito en 30 minutos este programa. Como digo siempre, corriendo. Nos vamos con las imágenes de este Jeep Park. Realmente un lugar espléndido que podés disfrutar aquí en Benavides, provincia de Buenos Aires, muy cerquita, pegado a Nordelta. Lugar que tenés bicicleta, fútbol, wayboard, hotel, gimnasio y vas a disfrutar si tenés un Jeep Renegade o si tenés cualquiera de los productos de la marca Jeep. Te lo recomiendo. De nuevo aquí, el Jeep Park en Benavides, el único y el primero por ahora del mundo. Nos vemos la próxima semana y seguimos conectados a través del Twitter arroba López Cocho arroba Autos por TV ok y si no también nos mirás toda la semana por la web, en nuestro programa, en nuestro canal, en YouTube, Autos por TV. Te espero. La próxima semana, como siempre digo, vos ahí y yo acá en la conducción responsable de este programa. Chau. Hasta la semana próxima. Chau. Chau. Gracias por ver el video Gracias por ver el video